Ahora sí pues, ahora sí continuamos con algo bonito para que muevan el guayín a toda la raza que le gusta La cumplea movidita, hombre, al estilo recreación, a toda la gente de la costa, hombre Arriba Veracruz, arriba Oaxaca, Puebla, Guerrero, y dice... Así, Frankie Vamos a bailar Charangueando Andando con José, sí, sí, me agarré un puinique ¿Qué es eso, compadre? Animal muy chiquito, pero muy peligroso, de nombre es vinique Andando con José, sí, sí, me agarré un puinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso, de nombre es vinique Hey, 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 hey ¡Qué sabor! Arriba Guerrero Las chicas del coro, ¿cómo la bailan? Hey, 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 hey La carita que tiene El cuinique Está muy coreacito El cuinique Se pará de manitas El cuinique Era muy peligroso El cuinique ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Bailamos, bailamos! ¡Claro que sí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito la bailan! Andando con José, sí, sí, me agarré un puinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso, de nombre es vinique Andando con José, sí, 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 me agarré un puinique Animal muy chiquito, pero muy peligroso, de nombre es vinique Y sigue el sabor, sigue el sabor Alecino Recreación y no más A ver cómo dice, cómo dice La carita que tiene El cuinique Está muy coreacito El cuinique Separada de manitas El cuinique Pero no hay peligroso El cuinique ¡Hey, hey, hey! Y nos vamos Con el sabor Hasta la costa ¡Hey, hey, 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 hey! Ahí quedó pues, ahí quedó Qué sabrosura, qué bonito, qué bonito la bailaron en la pista, hombre Continuamos, continuamos con más música Al estilo recreación y no más